Entendemos que tiene poco tiempo Gary, qué panorama se vislumbra esta mañana, lo escuchaba en un video mostrando los efectos negativos que podríamos tener esta gestión, qué nos espera a fin de año Gary, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto, gracias por la entrevista y un saludo a la audiencia de este programa. Bueno, evidentemente hay una gran preocupación, hay recesión en varios países y en medio de todo ese escenario que preocupa de manera generalizada a todos los países, ahí estaba Bolivia como una isla destacando, siendo motivo de análisis, de observación, medios internacionales queriendo saber cómo es que en Bolivia había una inflación tan baja y cómo es que Bolivia podía estar creciendo tan alto, pero de golpe y porrazo ahora tenemos la preocupación de que si vamos a llegar a cumplir las metas programadas por el gobierno en términos de inflación, en términos de crecimiento, en términos de inflación, en términos de crecimiento, hasta el primer semestre, el INE da cuenta que la inflación en el país era apenas de, en números redondos, 1.2%, ahora al mes de octubre estamos en más del doble, casi 2.5%. La inflación se está dando principalmente en el rubro de alimentos, solamente en el mes de octubre ha habido un incremento de precios del 0.75%, o sea, es casi igual de lo que tuvimos en seis meses entre enero y cum, o muy cerca de eso. Y de los seis productos principales que han experimentado un alza de precios, cinco son alimentos. Estamos hablando de el tomate, la papa, la carne de pollo, carne de res y quesos. Hay dos disparadores de inflación, uno son los combustibles y otro los alimentos. Cuando suben los combustibles, sube absolutamente todo. Y cuando suben los alimentos, la canasta básica, por supuesto, sube en su costo y la gente se molesta. Eso por una parte. Tenemos presiones inflacionarias en este momento derivados de la situación de conflicto que está viviendo el país, pero además, yo diría especialmente por el cerco que se dio de una forma increíble, inaceptable contra Santa Cruz. Y ahí están los resultados. Y por otra parte, tenemos también la situación del combustible, que se está especulando con su precio porque no se está abasteciendo de una forma normal. Entonces, eso es lo que respecta a la inflación, pero ¿y qué del crecimiento? El crecimiento lo tuvimos hasta un 4,13 por ciento al primer semestre. Ese es el informe que dio el INE. Pero para llegar al 5,1 por ciento, que era la meta hasta fin de año, este país debió haber crecido 6 por ciento entre julio y septiembre y otro 6 por ciento entre octubre y diciembre. Y no hay que ser economista para saber que si en situación normal crecimos apenas 4,13 por ciento en seis meses al inicio de año, que en este segundo semestre pues vamos a crecer 6 por ciento y otro 6 por ciento. Entonces, nos preocupa porque además, escuchando al ministro de Economía y Finanzas Públicas el viernes pasado, él hablaba ya de un impacto de más de 500 millones de dólares sobre la economía, de una pérdida de un poco más de un punto porcentual en el crecimiento del PIB. Y bueno, con eso pues decía, si llegamos a 4 por ciento, deberíamos darnos por satisfecho, pero probablemente no lleguemos a eso. Y si las cosas continúan de esta forma y no se da una solución hoy día, 7 de noviembre, al tema del censo, pues probablemente la tasa de inflación también vaya a dispararse, porque sabemos que mes de diciembre, por abundancia de dinero, es un mes inflacionario. ¿Rogando que se solucione hoy el conflicto, el efecto de este conflicto, ¿podía durar hasta el próximo año, es decir, hasta los primeros meses? Mire, yo creo que son tres cosas, ¿no? Primero, restaurar la estabilidad, restaurar, quiero decir, la paz social, ¿no? Y eso nos va a dar estabilidad, ¿para qué? Para avanzar en recuperar el tiempo perdido. Y lo tercero, de alguna forma intentar ponernos de acuerdo, sector público, sector privado, para enfrentar un escenario que verdaderamente se presenta preocupante para el 2023. Hace tres semanas atrás, el Fondo Monetario Internacional, a través de su economista senior, brindó un outlook, el panorama económico mundial, y este profesional decía textualmente, lo peor está por venir. Y se refería al 2023, y basta ver las noticias, hasta la China está creciendo menos, sus exportaciones están bajando, hay amenazas de recesión por aquí y por allá, la inflación no se la puede controlar, hay una amenaza de recesión a nivel internacional. Y la pregunta es, ¿cómo nos va a encontrar el 2023 a nosotros? Con una situación de desunión, peleándonos entre los bolivianos, sin que haya un buen diálogo público-privado, cuando hoy día es cuando más unidos deberíamos estar, para dar vuelta a la página, recuperar el tiempo perdido, y sobre todo ver cómo nos preparamos para ese escenario del 2023. Gary, su pedido ante este panorama que nos presenta al gobierno y a los sectores cívicos que están implementando esta medida. Yo le pido a Dios, tengo que pedirle a él, porque lamentablemente hasta el día de hoy, pudiendo primero haberse evitado, ¿no es cierto? Se pudo haber evitado. Y segundo, se pudo haber solucionado. Pero ahora, siempre me gusta poner este ejemplo, cuando hacía una maestría en comercio internacional, tuve un profesor cubano, él era un doctor en economía, formado en la ex-URUS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un tipazo era. Y él decía, chico, no deje que un problema pequeño se haga grande, y no deje que se junten los problemas, porque después se pasa a una situación problemática y no se puede hacer foco para solucionar. Y ese es el gran riesgo, y esa es la preocupación que nosotros tenemos, que algo que estaba focalizado en Santa Cruz, luego se disperse al resto del país. Imagínense, el sector de transporte está amenazando con bloquear las fronteras. ¿Sabe lo que eso significa para el comercio exterior? ¿Sabe lo que significa para el ingreso de combustibles, de insumos, de medicamentos, de alimentos incluso? No voy a hablar de maquinaria. ¿Sabe lo que eso significa para nuestras exportaciones? No solo de Santa Cruz. Entonces, no podemos seguir en esta situación. Y de ahí mi invocación a Dios para que cambie, toque las mentes, los corazones de las autoridades, de las personas que están ahorita trabajando en esa comisión técnica para que se allanen y para que se dé una solución satisfactoria. De tal manera que, reitero, ojalá el día de mañana demos vuelta a la página y avancemos para recuperar el tiempo perdido y para no retroceder en esa dinámica de recuperación que teníamos de la economía, de las exportaciones, y que nosotros periódicamente íbamos informando, ¿verdad? Para darle aliento, esperanza a la gente, pero que ahora, lamentablemente, no nos están acompañando los números. Gary, como siempre, un gusto hablar con ustedes. Será hasta otra oportunidad. Un abrazo desde La Paz. Muchísimas gracias y esperemos que la próxima vez que hablemos sea para decir reconciliación, perdón y trabajemos juntos. Muchas gracias. Bendiciones. Un abrazo. Gracias. Esperemos que así sea. Bueno, los datos que ha recogido Gary Rodríguez, bueno, la verdad son preocupantes. En octubre se ha registrado la inflación que se había registrado en los anteriores meses. En nueve meses, más o menos, se había registrado 1.2. Solo en octubre se registró 2.5 de inflación, con lo cual las cifras de crecimiento van a tener que variar. Si es que no se solucionaría, las cifras podrían ser mucho más catastróficas de las que ya estamos viviendo en la actualidad. La principal causa para que se haya registrado esta inflación en octubre es pues el incremento de precios. Nos hablaba de cinco productos, la leche, la carne de pollo, entre otros. En tal sentido, datos preocupantes y una llamada de atención del gerente general del IPSE hoy tiene que arreglarse. Caso contrario, al margen de lo que se anticipa para el próximo año, bueno, pues tendremos cifras realmente preocupantes. 4 de la tarde con 16 minutos, nos vamos a una nueva pausa.